Hola mis amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andrades de Gil y hoy tendremos para ustedes una hermosa técnica en gelatinas. Vamos a elaborar una rosa primaveral. A continuación, la lista de materiales e ingredientes. Para elaborar nuestra rosa primaveral, vamos a necesitar una base de gelatina transparente, crema de leche, color rojo y verde, jeringas, gubias, cucharilla redonda, un cuchillito de punta. Bueno, acá estamos amigas. Acá tenemos por acá, como les dije anteriormente, vamos a elaborar una bella rosa primaveral. Para hacer esta linda rosa, vamos a necesitar una base en gelatina transparente, colores. Acá tenemos, vamos a trabajar con dos colores, el color rojo y color verde, el cual estos colores los elaboramos con crema de leche y colores vegetal comestible. Vale, tenemos por acá jeringas, el cual vamos a llenar con un poquito de nuestro color. Y vamos a necesitar también el color verde. Vamos a llenar de una vez también el color verde con nuestro color que ya lo hicimos con la crema de leche, como les dije anteriormente. Y ahora sí, ya tenemos nuestras jeringas con el color. Vamos a comenzar a elaborar nuestra flor. Para realizar nuestra rosa, lo primero que vamos a hacer es la parte del centro de la rosa. Para eso vamos a hacer un pequeño, una pequeña marca, como especie de un gusanito, lo llamo yo. Y vamos a cortar con la ayuda de un cuchillito que tenga punta. El cual ustedes en casa lo pueden, los tenemos pues en casa. Acá vamos a cortar. Poco a poco, haciendo nuestro espiral, es un espiral que vamos a hacer al centro. Ya una vez que cortamos con nuestro cuchillo, con nuestra jeringa, con el color rojo, vamos a descargar el color. Si ustedes aprecian acá, acá ya hacemos lo que es la parte del centro, el capullito. Y vamos a ver si aquí se ve. Sí, acá tenemos el centro de la flor. Ahora vamos a elaborar tres cortes, el cual vamos a cambiar de herramienta. En esta oportunidad vamos a trabajar, acá yo les voy a trabajar tanto como con la herramienta, que es una cucharita punta redonda, cucharita de café, como también vamos a trabajar con las gubias. Entonces vamos a trabajar con los dos tipos de herramientas para que ustedes puedan, pues, por supuesto, aprender mejor. Acá con la cucharilla, la parte cóncava hacia el centro, vamos a hacer tres cortes de adentro hacia afuera, inclinando un poquito la herramienta y que no nos toque la base de nuestra gelatina. Acá sacamos un poquito la cucharita, metemos la punta de nuestra aguja y descargamos el color. Hacemos el primer pétalo. Vamos a hacer un segundo corte. Acá los primeros tres pétalos que vamos a hacer, va a ser en forma de triángulo. Si van a ser tres cortes, en forma de triángulo. Fíjense acá, hacemos el segundo corte y ahora vamos a cerrar. Aquí me estoy ayudando con un poquito de agua tibia. Acá hacemos el tercer corte. Sacamos un poquitito la cucharilla. Y descargamos el color. Bueno, amigas, si ustedes quieren ver de nuevo el video, no olviden entrar a nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Y allí el video está, el cual ustedes pueden ver poco a poco. Y así pueden hacer con calma esta bella flor en casa. Ahora ya acá hicimos los tres pétalos. Como ven acá, ya es la parte, vamos a decir, del centro de la flor. Y ahí pueden apreciar cómo va destacándose nuestra rosa. Entonces ahora vamos a hacer cinco pétalos. Comenzando entre pétalo y pétalo, vamos a colocar un pétalo y después uno al lado del otro. Para esto yo voy a cambiar, voy a trabajar con la herramienta con mi gubia, que es una herramienta que tiene la aguja incorporada. Y así se nos hace más fácil nuestro trabajo. Acá igual, como les dije, vamos a comenzar la unión de un pétalo y un pétalo, entre pétalo y pétalo. Vamos a colocar un pétalo, inclinamos un poquito más la cucharita, sacamos un poquito al despegar la gelatina, descargamos. Y cuando vemos que está llenando, sacamos nuestra herramienta. Acá, para los cursos que constantemente estamos dictando, pueden comunicarse conmigo a través del teléfono 319-648-8272. También me pueden ubicar por Facebook en Gelatinas Cristi o Cristina Andrades de Gil. Y aquí ya llevamos dos pétalos, vamos a hacer el tercero. Fíjense que con esta herramienta, pues es muy fácil el trabajar, pues es la gubia con aguja incorporada. Acá llevamos ya uno, dos, tres pétalos, cuatro. Siempre despegamos un poquito la gelatina y descargamos el color. Acá cuando hagan, vayan a hacer la base de la gelatina. Es la receta tradicional, el cual ustedes la pueden ubicar por Facebook en Notas, en el blog de Notas. Allí aparece la receta para hacer la gelatina transparente y la base de colores y la gelatina de leche. Es decir, es una receta que es muy fácil de hacer. Más adelante yo les voy a explicar cómo se hace. Pero en realidad es muy fácil. Cualquier receta que ustedes tengan a mano para hacer la base de gelatina, les viene bien. Acá ya tenemos parte de la florcita hecha. Como ven, ya está tomando la forma de la rosa. Aquí tenemos una rosa chiquitita. Entonces acá le vamos a agregar otros pétalos. Entonces aquí voy a llenar un poquito más mi jeringa. Para poder trabajar mejor. Y como les dije acá, pues con la ayuda de un poquitito de agua caliente. Y así se me hace más fácil el introducir la herramienta en la gelatina. Un tip que le quería dar a nuestros amigas de televidentes es que cuando coloquen la gelatina en el envase, antes de colocar la gelatina en el envase, con una servilleta y un poquitito de aceite, van a untar el envase. Eso es para, con el aceite y la servilleta. Eso es para cuando vayamos a desmoldar nuestra flor, nuestra gelatina, pues quede, se desmolde más fácilmente. Eso, más fácilmente. Entonces así pueden, no se nos daña pues lo que estamos haciendo, nuestra flor. Facilita el desmolde. Pueden utilizar envases transparentes así como tengo yo acá, como de acetato. También en envases de vidrio y también envases de aluminio. Yo recomiendo el trabajar con los envases plásticos transparentes o de vidrio, porque así vamos viendo lo que estamos haciendo. Vamos viendo lo que estamos haciendo y se nos facilita más el ver cómo nos está quedando nuestro trabajo. Acá ya yo estoy colocando, anteriormente había colocado cinco pétalos, acá estoy colocando, aquí me caben seis pétalos, puedes colocar seis o siete pétalos. Todo depende del tamaño del envase, la inclinación que demos, cuántos pétalos vamos a agregar. Acá como estamos trabajando con un envase pequeño, entonces me va a salir en esta, vamos a decir que segunda vuelta, me van a salir nada más que seis pétalos. Y ya aquí, como ven, ya tenemos nuestra florcita lista. Ahora le vamos a colocar lo que es la parte de las hojas. El tamaño de la flor depende del, tan grande como ustedes quieran la flor, depende del tamaño del envase. Les recuerdo a las amigas que si quieren ver de nuevo el video, pues nos puede ubicar a través de YouTube o Gartebe Channel. Y mis números telefónicos para los cursos o cualquier inquietud que usted tenga es 319-648-8272. Acá fíjense que ya estoy colocando las hojas, ya aquí tengo, lo estoy haciendo con una cucharita de, con aberturas, acá como ven, y con la parte hacia arriba, ¿no? Como si estuviéramos tomando sopa, pues. Entonces, los invito a que hagan esta bella labor, que es muy fácil, como lo están viendo. Es fácil, es sencilla de hacer. Algunas veces, pues, tenemos, nos da, pues, un poquito de miedo porque creemos que es muy difícil esta técnica. Y en verdad que es una técnica muy hermosa que nos puede sacar de cualquier, vamos a decir, que apuro, ¿sí? Y por acá, fíjense que ya tengo mi flor lista. Lista, miren cómo, miren cómo quedó la flor, mi rosa primaveral, una linda rosa hecha, pues, en gelatina y crema de leche con colores vegetales. No se olviden que si quieren ver de nuevo nuestro video, nos pueden ubicar por el canal de YouTube, Hogar TV Channel. Y con esto, pues, damos por finalizado este hermoso proyecto de rosa primaveral. Los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. Chau. Chau.